Música Está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.